Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Quédelo en ti Una lágrima brota de tus ojos La tristeza es amiga de tu rostro ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dime a vida por ti Cuéntame El amistazo desahoga tus penas Olvida todo borrón y cuenta nueva Vuelve a empezar Busca un camino a seguir Llorando la tristeza no acabará Olvida ya tus penas Vuelve a soñar Que con un día nuevo tu amor vendrá Y te alegrarás Llorando la tristeza no acabará Olvida ya Olvida ya tus penas Ya Ok En el amor Una son Una son de cal y otra son de arena Si eres sincero con traición No te contesta No te contesta Difícil No te contesta No te contesta Llorando la tristeza no acabará Olvida ya Olvida ya Olvida ya tus penas